Bueno, en primer lugar creo que tenemos que dar las gracias a Miguel Ángel porque nosotros, al menos, yo creo que compartís todos conmigo solo una hora y diez minutos de resistir esto y ellos, él y su equipo estuvieron varios años para recoger todas las imágenes, un año y después el montaje, que es más y más dosis, ¿no? y por este motivo yo quería empezar, lo que voy a hacer es hacerles distintas preguntas a cada uno de ellos para darles pie a que respondan a cuestiones que pueden ser de interés para todos y la primera pregunta que te quería hacer era con respecto a tu motivación por hacer algo así, evidentemente la motivación principal es poner en evidencia la crueldad contra los animales pero ¿por qué en tu carrera, en tu momento personal decides hacer algo así que tiene un precio, un coste personal importante, no solo de tiempo sino emocional? Bueno, yo en realidad hacía mucho tiempo que quería hacer una película sobre el tema de nuestra relación con los animales en los festejos porque es una cosa que había visto de pequeño en el pueblo en el que balaneaba con mi familia y fue pegando como distintos bandazos hubo un momento que quería hacer un documental sobre el uso de la música en la Correa de Toros porque hay unas músicas concretas y hay toda una narrativa que se utilizan esas músicas en la Correa de Toros pero era muy complicado de encarar y sobre todo había toda una serie de dificultades legales que ya me secaron de inicio luego me interesaba también, quería hacer una pieza sobre el tema de los quintos que es un tema también fascinante para bien o para mal que no sé si sabéis lo que son los quintos, yo creo que es más una cosa como de Castilla yo creo que en Levante también se hace cada año los paisanos del pueblo, cuando antiguamente había servicio militar los que les tocaba ir a servicio militar, pues en muchos pueblos son los que era la quinta digamos, la generación que este año le tocaba ir a servicio militar en muchos sitios era, a pesar de que tenían licencia para desfasar durante las fiestas del pueblo solían ser los que hacían una corrida pues normalmente eran maquillas y demás pero había una corrida que era la Correa de los Quintos que suele que, si la habéis visto o si no la habéis visto pues habéis ahorrado algo muy buena porque es de lo peor que se puede ver en cuanto a estas tradiciones porque obviamente son personas que no han tenido ningún tipo de preparación y es una de las carnicerías más horribles que puedes ver porque animarlo perforan cien mil veces, le hacen de todo y entonces, pero una vez más había este problema y sobre todo también, todo esto que tiene que ver con el cine uno se topa con muchas dificultades legales y tienes que protegerte para que no te acaben mandando a la cárcel y una de las dificultades que tenía era la gestión de los derechos de imagen con los Quintos que obviamente no se iban a dejar grabar entonces, siguen pasando los años y yo sigue pensando, tiene que haber una manera de poder hacer esta película y de repente se me ocurrió viendo la gran abundancia de material que se genera en Youtube de vídeos, tanto de los apasionados de las fiestas como de la gente que luchaba en contra hubo un momento que dije sería interesante poder grabar cogiendo todo este material que ya circula pero con una intención clara de denuncia pero obviamente la calidad y el acabado de muchos de estos vídeos aunque probablemente muchas organizaciones y muchas personas hubieran estado dispuestas a cederlo pues era complicada como para montar una pieza porque yo sí que tenía claro que para poder alcanzar a la gente había que hacer una película no una pieza de vídeo, sino una película entonces al final dije, bueno, quizás montando un grupo de cine de profesionales si nos infiltramos en las fiestas y lo grabamos con toda la calidad y con todo el empaque tanto de fotografía como de sonido que acompañan la película documental vamos a generar un efecto bastante fuerte porque de repente vas a tener un visionado de una experiencia cinematográfica con algo que te está removiendo precisamente por esa preparación porque la manera de filmarlo y a la hora de prepararlo a nivel de sonido ya no vas a verlo porque cuando uno ve las imágenes esto es una cosa que yo he divertido muchas veces cuando las ves en Youtube las estás viendo en un ordenador hay un montón de filtros que yo creo que rebajan bastante el impacto que puede tener ese material pero claro cuando uno se mete en una sala de cine o incluso en este contexto en el que estábamos ahora luces apagadas máxima concentración no te puedes levantar no te puedes levantar pero ya hay un ritual como de baquearse un rato pues en ese rato precisamente es donde puedes jugar con esa intención de crítica obviamente y con esa intención de impacto entonces lo hablé con un grupo de personas y dije claramente esto es un salto al vacío porque nadie nos va a apoyar aunque yo estuve llamando a productoras hablé con canales de televisión y todo el mundo todo el mundo siempre se escude en esta cosa de bueno es que esto va a ser muy difícil y de bueno por eso hacemos cine porque es difícil y si fuera fácil pues venderíamos paro que es una de las cosas más fáciles en teoría que se pueden hacer entonces conseguí liar a un grupo de personas desarrollamos una estrategia tanto como de rodaje como de financiación y ahí fue como cuando lo lanzamos a mi luego personalmente me apetecía hacer una producción que jugara con otra manera de contar las cosas porque también viendo el debate que había en torno a las distintas cuestiones que hay alrededor de las fiestas y del maltrato animal me parecía que el debate y el pulso entre dos bandos no estaba ayudando mucho porque últimamente y todavía seguimos un poco en esa discusión es como si no te gusta no vengas y no lo mides y a mí me gusta si no te gusta y ahí nos quedamos estaba como un poco bloqueado y entonces me apetecía contribuir con otra cosa y luego ya como último último desafío yo me di cuenta que nunca se había hecho en el cine español porque esto claro en este momento ahora de que todo el mundo puede coger una cámara de vídeo o de fotos y hacer un una pieza digamos la gran diferencia es que desde el punto de vista histórico las películas siguen siendo las que se reconocen como tal en el Ministerio de Cultura en un registro y tal y en esa categoría de película documental nunca se había hecho nada que fuera específico se han hecho muchos documentales agiográficos de batadores sobre la Lidia etcétera pero uno que le diera la vuelta pues no existía y entonces me apetecía meterme por ahí a partir de ahí yo luego fui liando con más gente conseguimos apoyos y bueno más o menos hasta aquí Sin duda la narración que construyes es buenísima sin palabras prácticamente lo dice todo sin palabras pero imagino que debe haber mucha cámara oculta porque en muchos sitios no permiten grabar en un caso se ve como directamente os dicen no podéis grabar ¿cómo lo hicisteis esto? ¿todo fue cámara oculta? ¿os sentisteis amenazados? ¿tuvisteis miedo en alguna ocasión? porque el ambiente es totalmente lo contrario de lo que vosotros teníais dentro Bueno, ahí yo la preparación que hacía era bastante bastante curioso porque el equipo de personas que trabajaron conmigo nunca habían trabajado así en un documental y de hecho los primeros la primera pregunta que me hizo el director de fotografía es pero vamos a pedir permisos ¿no? y dije no, no se puede pedir permiso si tú pides permiso sabes que me doy permiso para robar el Toro de la Vega te van a poner allí o te van a dirigir todo esto es una cosa que yo había visto en otras producciones si tú quieres denunciar algo no puedes ir de la mano de lo que estás denunciando porque lo que van a hacer es bloquearte o llevarte a un sitio donde no vas a poder grabar ¿no? entonces lo que hacíamos era toda una estrategia hacíamos incluso un mapa ¿no? de por dónde iba a ser la fiesta poner unos puntos más o menos durante todos los años donde pasaban algunas cosas ¿no? porque sí que es verdad que luego esto de la tradición yo siempre digo que es repetición no es otra cosa es todos los años lo mismo ¿no? el mismo recorrido los mismos paradones no sé cuántos y entonces podíamos estudiar a partir de los vídeos que había más o menos de dónde colocarnos hay veces que salía bien y hay veces que fallaba y lo que hacíamos era trabajábamos con varios tipos de cámara había una cámara principal que es la que llevaba Roberto el director de fotografía que solía llevarse toda la atención pero como además él iba en solito a lo que hacíamos él no íbamos un grupo de aquí está el equipo de cine que viene a rodar obviamente es el micro la persona de producción el coche que siempre destaca mucho nosotros hacíamos pues como los árbitros de segunda regional ¿no? que dejan el coche en el pueblo de al lado para que no se lo rompan pues nosotros hacíamos lo mismo dejábamos el coche fuera del pueblo preparábamos el equipo y uno salía para allá otro salía para acá el fotógrafo salía para el otro lado y entonces esto es una cosa que era curiosa porque desconcertaba porque tú les veías que te estaban como escaneando ¿no? como diciendo porque además se te veía que no eres del pueblo obviamente y además se les veía que hablaban un rival con el otro o sea era todo un todo un montaje lo que había pero como tú ibas ahí solo y no pasas y ibas con una cámara que de repente sacabas no sacabas a veces te venían a preguntar y decías oye pero esto y era como no no es que he leído las noticias que esta fiesta estaba chula y venía a tirar unas fotos o no sé qué entonces siempre era como disimular como mandar balones afuera y por ejemplo me acuerdo que el de sonido siempre era el de sonido a veces con un micro porque tenía que coger una buena captura y decían pero no entendían ¿no? porque eso de ver a un tío con un micro solo era como rarísimo y decían no no es que yo que soy un friki me gusta coleccionar sonidos y entonces vengo a coleccionar sonidos de campanas y de tambores que había venido a hacer aquello ¿no? otras veces por ejemplo cuando ya la cosa se ponía muy o sea yo suelo llevar siempre la segunda cámara ¿no? y yo supuestamente no iba a aportar con imágenes al documental lo que pasa es que cuando bloqueaban a la primera cámara yo seguía grabando y a veces había también un tercer cámara y lo que nos pasó por ejemplo eran puestas que nos fueron pillando a todos yo por ejemplo como soy más novato en esto a mí cuando me bloquearon dejé de grabar normalmente lo que haces es seguir grabando que es lo que sí que hizo Roberto para que quede documentado pero a mí vinieron a por mí de una manera brutal de hecho por eso me asustaron y dije japa que él ese me fui corriendo por un lado de la plaza y en ambos tapos por ejemplo cuando ya echaron a Kiki que es el chico que hacía las fotografías que salen al final de la peli y en todo el material que hemos estado haciendo con el documental cuando fueron a por él que yo había vuelto a entrar a la plaza para ver si le iban a pegar o pasaba algo él se dirigió a uno de los policías que había por allí y le dijeron ¿pero cómo se te ocurre venir a hacer fotos? anda, vete para allá y le dijeron pero si que me quiere pegar tú eres aquí la autoridad me deberías de proteger y le dijeron ¿tienes permiso? pues nada, vete porque luego es una situación que pasaba en muchos pueblos que realmente las fuerzas del orden o del desorden según como las queramos llamar normalmente no quieren intervenir porque son de allí del pueblo y no quieren verse en la tesitura de tener que protegerte entonces en muchos casos lo que te hacían era como jalearte entonces era todo este plan un poco así pero lo que decías de cámara oculta nunca era cámara oculta esto fue una norma que nosotros llevamos ética las cámaras siempre estaban a la vista porque era una cosa que queríamos llevar como cobertura legal porque si tú utilizas cámaras ocultas aunque sea un espacio público sí que te pueden acusar de que has estado digamos siendo cosnoético pero si tú llevas las cámaras a la vista y es un espacio público y todo el mundo te ha visto y además nosotros nos hacíamos fotos unos a otros porque si había algún problema nos podíamos decir mira yo estaba aquí en medio de la plaza como este señor o como esta señora que está haciendo fotos y este otro que está con el móvil y entonces aquí no pasa nada aún así yo contraté un servicio legal que he tenido durante toda la parte de la producción y de la reproducción y teníamos todo medidísimo de lo que se podía de lo que no se podía hacer y de lo que sí que era legal o no legal porque no quería obviamente yo me esperaba que podía haber personas que vinieran a buscarme o denunciarme pero todo estaba muy medido y sí que ha habido alguna cosita que no teníamos claro que hemos sacado pero todo lo demás está perfectamente supervisado ¿Por ejemplo? ¿Alguna cosa que hemos sacado? Bueno hay algunas cosas que son peculiares por ejemplo hay algunos edificios que están protegidos y hay algunas cosas que están protegidas que esto es una cosa que yo descubrí hay algunas iglesias que están protegidas y que te pueden denunciar por derechos de autor o algunos santos o algunas vírgenes y algunas cosas de estas que están protegidas tienen derechos de autor y entonces te pueden denunciar y luego cosas muy tontas como marcas que no puedes sacar que te pueden denunciar si las sacas cosas así como muy como muy concretas Y una tercera pregunta para ti y luego voy con ellas ¿Cuál es tu opinión al respecto de todo esto? Nosotros aquí somos ahora quizá no sé 50 o 60 personas y hemos visto miles de personas ¿no? Ahí jaleando lo que se hace con esos pobres animales ¿no? después de esta experiencia ¿cómo justificarías tú que esa gente pueda seguir divirtiéndose con esto? ¿Cómo entiendes tú que tanta poca gente pueda seguir participando? Bueno lo que la gente de mi equipo decía generalmente y luego ya sé que eso es yo mi opinión pero la gente de mi equipo que nunca había estado en esto decía estas fiestas son un coñazo en el sentido de que aquí nadie se lo está pasando bien o sea aquí no hay es decir el sentido de una fiesta o de una celebración uno imagina que debe de haber pues es alegría es no sé liberación o muchas cosas pero sí que es verdad que la gran mayoría de las fiestas la gente no se lo está pasando tan bien no te producía una sensación de contagio o decir que ganas de apagar la cámara para poder unirme en eso la gran mayoría de la gente que es una cosa que quisimos reflejar en la película está ahí un poco como por pasar el rato y por eso también recogimos algunas conversaciones que hay en momentos de la peli por ejemplo en el primer encierro que se ve la gente es que está hablando de sus cosas y no presta ninguna atención a lo que está pasando y quiero decir que cuando uno va a un concierto y es un apasionado de la música la gente está comentando lo que está pasando y como muy involucrado la gente está ahí como echando la mañana o echando la tarde entonces ahí yo creo que se ha construido un mito interesado de que es como muy importante y nosotros lo que veíamos es que alguna minoría que estaba como muy 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 metida en ese momento la mayoría de la gente estaba ahí como como en cara de palo y luego a mí la sensación la sensación que me dio es que que se pueden quitar las fiestas de un día para otro y no pasa absolutamente nada y de hecho en algunos pueblos en los que una cosa que me gusta contar es que tres de las fiestas que salen en la película ya han dejado de hacerse al torno de la vega parecía que nunca nos lo íbamos a quitar que ha quedado una cosa ahí pero es que se va a disolver en dos años porque una vez que se ha quitado el mito que tenían también como de confrontación pues en lo que han hecho ahora que es esta especie de encierro pues eso va a desaparecer por ejemplo la suelta de patos de Sagunto ya se ha parado y ¿cuál es el tercero? ahora no me acuerdo cuál es bueno y en estos últimos años los gansos son que están muertos antes estaban vivos claro eso es eso es pero por ejemplo en Carpio de Tajo al ayudante de producción que se hizo un colega de los que están ahí los técnicos de ayuntamiento que son los que montan y desmontan y todo eso que le iban contando todo le decían que además eran gansos franceses y dice no pero es que son gansos franceses y digo bueno vale estupendo eso se supone que tiene que ser un alivio y te contaban como con mucha como mucha rabia de que de que todo había cambiado porque Merkel había ido por ahí y había visto esto y se había enfadado mucho y les había puesto un multón y que solamente podían hacerlo con gansos muertos pero que antes que se hacían con gansos vivos y que ya ya era lo mismo y curiosamente en Carpio de Tajo que por eso también esa secuencia aparte de que al principio la película es muy larga toda la parte de digamos de torneo que tienen al principio de las carreras que yo particularmente creo que no se vería ni siquiera utilizar los caballos para eso pero toda esa parte de proeza luego viene la parte de los gansos y luego después de los gansos siguen haciendo otra vez torneo con unas vasijas y con unas cosas y la gente sigue igual no es que la gente digamos que se va una vez que ha pasado lo de los gansos es que da igual eso dura todo un día es la fiesta y están ahí y antes contaba al principio de la película que uno de los sitios a los que fuimos era Robledo de Chabela que ahí había una fiesta que se llama El Judas que es una cosa que hacen en Semana Santa que es una figura una especie de pelele que cada año le dan el aspecto de un personaje público de un político etcétera y entonces los quintos del pueblo van al bosque escogen un palo largo como antes se hacía lo de la cucaña lo traen lo preparan suben el pelele este y luego alrededor del pelele ponen unas vasijas donde antiguamente se encerraban animales de todo tipo y en los últimos años eran sobre todo palomas y creo que lagartijas entonces nosotros y estuve preguntando miles de veces porque además un muy amigo mío es de Robledo y me decía que son muy brutos ten mucho cuidado te van a tirar hacia las piedras y yo le decía pero se va a hacer seguro sí, sí, sí pues vamos para allá llevamos un montón de cámaras porque además se hacía una procesión de hombres y mujeres que van cada uno con una parte distinta del pueblo había como todo un ritual y entonces cuando llegó el momento de tirar las piedras ahí no caía ningún animal y estábamos un poco desconcertados todo el equipo y me decían pero yo no he visto nada tú has visto algo no, no, no y preguntábamos a la gente y la gente tampoco estaba segura y luego me enteré de que el ayuntamiento ya ha dejado de hacerlo pero así de golpe por razo y ni siquiera en la web no ponía hemos decidido dejar utilizar animales no, se quitó y de hecho ya no lo siguen haciendo y es que no ha vuelto para hablar del tema o sea, no ha aparecido en ningún sitio ni se ha hecho un reconocimiento ni para bien ni para mal o sea, ha desaparecido y ya está sigue estando el PLL pero esa parte la han quitado y no ha ocurrido o sea, a mí me queda el convencimiento de que esa parte que ahora se está haciendo de presión política para legislar que de un día para otro cuando se consiga no va a pasar nada es que van a desaparecer y nadie las va a echar en faltos a lo mejor cuatro exaltados María ¿podrías explicarnos con tu experiencia como profesional que conoce bien a todos los animales que hemos visto aparecer en estos ejemplos qué es exactamente lo que experimentan estos animales porque bueno nosotros no les vemos aquí morir algunos están muertos ya antes no lo estaban pero ahora lo están como los ganchos colgados las ratas que lanzan que antes tampoco estaban muertas hace años pero en cualquier caso estos animales experimentan a nivel psicológico y físico muchas cosas ¿podrías hacernos un poco un resumen? Cuando vi por primera vez el documental intenté tomar apuntes de cada situación que iba sucediendo y lo que iba marcando sobre todo en cada animal en cada festejo era pánico miedo estrés o sea es constante en sus expresiones en sus gestos en la situación a la que se les somete es muy brutal el pánico que sufren estos animales que son sociales que ellos se encuentran a gusto en su manada en su entorno tranquilos que en su día a día en su comportamiento como especie es la tranquilidad o sea prácticamente un toro un bóvido la actividad que hace al día es un 3% o sea imaginaros lo que supone estar aquí que no tienen acceso a comida no tienen acceso a agua están separados de su familia están encerrados el transporte es una salvajada hay datos de toros que llegan a adelgazar 30 kilos en el transporte el estrés que les supone sentirse encajonados en oscuras el ruido toda la gente que les rodea son animales tanto caballos como patos como los toros son presas en la naturaleza estar rodeados de humanos que somos depredadores para ellos les supone una situación de pánico y de angustia que es indescriptible si participasen en otros festejos y se les reutilizara el estrés ya alcanzaría niveles bueno ya hemos leído que llegan a morir muchos animales del estrés que sufren fisiológicamente y eso si se les reutilizara no podrían prácticamente ni moverse del miedo en algunos casos creo que las vaquillas se reutilizan se reutilizan entre comillas varias veces y claro supongo que por esto se las ve con tanto miedo para salir de claro ya van predispuestas a sufrir ya han estado esa situación ya la conocen y ya saben lo que va a pasar con lo cual antes de que pase ellas ya lo están anticipando a nivel fisiológico ya están liberando hormonas del estrés ya están sufriendo un montón de cambios en su organismo que les provocan bueno ahora no hay ninguna imagen pero habéis visto todas las imágenes de los animales jadeando con la lengua afuera los ojos desorbitados en el caso de los bóvidos cuando ellos tienen muy mala visión les cuesta mucho enfocar de cerca toda esta situación de movimiento de colores de ruido que les hace mover la cabeza de forma tan compulsiva les causa ceguera o sea el estrés que les provoca una bajada de oxígeno en sangre unido a todos estos movimientos de intentar enfocar de intentar ver algo les acaba causando daños en los nervios ópticos que los tienen muy sensibles y por eso veis que muchos animales se quedan como bloqueados porque ya no ven se han perdido la visión del estrés al que se le está sometiendo aparte del daño que sufren a nivel muscular porque ellos no están preparados para un ejercicio tan prolongado o sea como os decía ellos en el campo como mucho pues si viene un depredador se van a dar una carrera no van a estar sometidos en festejos son horas lo que pueden estar sufriendo corriendo huyendo entonces su cuerpo produce una serie de sustancias de hormonas y de de eso de moléculas que lo que hacen es provocar una bajada del pH una acidosis que como consecuencia tiene una bajada del oxígeno o sea no sus músculos no se oxigenan bien en los toros no están preparados para sobre todo los que se han seleccionado para lidia su musculatura no está preparada para someterse a ese estrés entonces esa acidosis del pH les provoca que no llegue oxígeno a su cuerpo entonces los músculos empiezan a necrosar empiezan a sufrir destrucción de las fibras dolor por supuesto llegando incluso el corazón a dejar de latir con fluidez ¿no? se pierde el tono y por eso se provocan esas paradas cardíacas esta pérdida de visión debilidad veis como tropiezan como intentan coger aire pero no pueden porque su cuerpo ya no puede oxigenarse cuando sangran muchas veces habéis visto que la sangre sale casi coagulada muy densa oscura porque no tiene oxígeno están deshidratados están con la sangre totalmente sin oxígeno o sea es negra prácticamente porque no está oxigenada es muy salvaje muy doloroso para ellos todo esto y legalmente conoces el antes y el después me imagino que cada caso es distinto pero las vaquillas cuando ya no se pueden utilizar más imagino que van al matadero los patos por ejemplo que sucede con ellos antes los patos creo que los liberaban estuve leyendo bueno los liberaban los sueltan pero en el caso de los patos también las aves cuando son sometidas a una situación de estrés de ese calibre porque aparte estos animales tienen que tener algún tipo de manipulación porque no están volando son animales son anades reales la mayoría son salvajes ellos podrían volar y no vuelan o sea que las alas han manipulado y toda esta situación de estrés ¿manipulados que les habrán cortado algún tendón no plumas simplemente con que les corten plumas pueden que ya no puedan equilibrarse y no puedan alzar el vuelo o sea no tampoco no sé hasta qué nivel los manipularán porque ya te digo que por lo que he leído luego los sueltan en algún sitio y los refugian se los llevan a los sí ¿no? al río no sé cómo cómo lo gestionan el caso es que que eso que las aves cuando son sometidas a tanto estrés como se les somete a estos patos su cuerpo sufre muchísimos daños a nivel de sistema inmunológico se les debilita muchísimo y el hígado y el riñón sufren mucho por lo mismo que hablábamos de los toros ¿no? o sea son situaciones en las que el organismo produce una sustancia para intentar sobrevivir que luego tiene unas consecuencias muy fuertes entonces aunque la fiesta para ellos ya se acabe la situación de estrés les conlleva unas consecuencias que en muchos casos llevará a la muerte a un corto largo plazo pero va a conllevar a su muerte ¿y cómo es posible que sea existiendo gente que diga que no es tan grave que no sufren tanto porque yo desconozco la verdad es que desconozco exactamente los argumentos de los que están a favor pero uno de ellos es que no sufren tanto no sé si en el entorno veterinario donde tú estudiaste la universidad donde tú estudiaste ¿cuál es la percepción al respecto de sus argumentos? ¿qué argumentos tienen? yo la verdad bueno mi facultad no sé si conocéis el estudio de que los toros disfrutaban ¿no? solo se hizo en mi facultad un profesor iluminado que decidió que no en Madrid yo estoy en Madrid en el bar de la facultad está urino sí es una facultad muy protoros sí entonces salió un iluminado el bar de la facultad de veterinaria es totalmente diosabra totalmente tapado de casteles de corrida tauromaquia sí y es bueno son los dueños del bar los que lo decidieron y ahí no se dice nada no hay manera de que cambien desde ABATMA la asociación a la que pertenezco de veterinarios antitaurinos se recogieron firmas estuvieron haciendo cosas y de momento no parece que vaya a conseguirse mucho y estábamos hablando si nos ibas a contar el ambiente en la universidad o en el punto de vista del otro lado claro el no sufren yo creo que es el único argumento que pueden tener aparte de este estudio absurdo que se ha demostrado que esas hormonas son de estrés y ya está no es una hormona que produzca ningún tipo de efecto positivo en un animal es que no hay ningún argumento desde la etología cognitiva que se estudia un poco el comportamiento las emociones de los animales se está demostrando cada vez más en más especies que tienen las mismas capacidades de nosotros de empatizar incluso de ver las emociones en los demás de conocer su entorno de saber lo que va a pasar de predecir las cosas lo que hablábamos del aprendizaje o sea cuando un animal va por segunda vez a un sitio ya se predispone de forma negativa a lo que allí va a suceder porque ya lo han sufrido entonces negar que esto existe es completamente falso o sea es que no puedes no puedes decir que algo que está demostrado científicamente que hay estudios que lo avalan como te digo sobre la respuesta cognitiva de los animales al entorno o sea no puedes negarlo o sea que sienten y que sufren es evidente incluso simplemente visualmente cuando un ser sintiente sufre es muy evidente y quería preguntarte también por tu experiencia en los santuarios porque los santuarios se han convertido en cierta manera también en una especie de centro de experimentación con los animales en su estado de mayor calma de felicidad podemos ver relaciones interespecies que no podíamos antes imaginar los podemos ver sin presión y sin estrés y por lo tanto bueno estamos incluso aprendiendo con los santuarios sí es lo que comentaba de cómo responden ellos al entorno de su tranquilidad cuando conocen a otros animales por ejemplo en vacas y tal que se comenta tanto lo de la agresividad desde el punto de vista de la gente que está a favor de tal son animales completamente pacíficos o sea ellos lo único que querrían es huir ante una situación de estrés cuando están tranquilos son súper curiosos igual que cualquier otro animal se acercan conocen huelen se llevan bien o se llevan mal porque como todo pero no hay agresividad y no hay esa maldad que se les quiere incorporar a su carácter no tienen este tipo de actitud ellos no son presas o sea es que ellos lo único que quieren es comer y estar tranquilos no tienen necesidad de atacar ni de investir ni de hacer daño a nadie se me está ocurriendo que quizá en las facultades de veterinaria deberían hacer prácticas los estudiantes en los santuarios y no en los mataderos y en las granjas porque realmente esa realidad es tan importante y la desconocen sí, sí cuando vas a granjas también lo ves o sea es que los animales no tienen maldad todo esto tampoco es en una granja cuando vas como estudiante de visita todo esto no se somete a un animal a estrés porque como estudiante tampoco eres tonto y también ves en qué situaciones un animal está cómodo y en qué situación no entonces en las granjas también ves a los animales humillados les ves sometidos con estrés con comportamientos de que están sufriendo de que están aburridos de que tienen heridas o sea es algo que no puedes negar que está sucediendo entonces que vayan a un santuario es muy positivo también porque también van a aprender cosas pero también es importante que se vea lo que lo que sucede detrás que no se oculte esa realidad porque un santuario es algo muy bonito pero por desgracia no es donde están los animales la mayoría de los animales no están en un santuario ojalá Mara el título de este documental es Santa Fiesta todo esto presuntamente es cultura ¿cómo es posible definir la cultura en función de esto? Bueno a mí primero me gustaría decir que estoy absolutamente conmocionada hoy porque es la tercera vez que veo este documental y creo que tiene se lo decía hace un momento a Miguel Ángel tiene un efecto acumulativo es decir la primera vez que lo vi en Barcelona fue en junio del año pasado y me produjo un efecto un impacto importante lo vi hace unos días con motivo de la jornada de hoy y hoy lo he vuelto a ver y entonces cuando estaba aquí sentada con vosotros y vosotros me he quedado absolutamente helada con frío y estoy empezando a reaccionar ahora que se he oído ¿verdad? aquí estamos aquí perdona pero tenía que hacer un poco este comentario porque estoy como extraña bien me preguntaba sobre Santa Fiesta y la cultura bueno a mí me parece el título me parece muy interesante Santa Fiesta porque aúna dos aspectos básicos de la cultura lo de Santa con respecto evidentemente a la religión y lo de fiesta con algo que es propio de todos los grupos humanos todos todos los grupos humanos tienen fiestas y digamos que la religión también pero se modula de manera diferente pero siempre me ha parecido el título muy representativo de lo que es la cultura pero si hablamos de cultura diríamos que es un sistema de conocimientos la cultura es un sistema de conocimientos es decir abarca todo eso que somos los individuos que hacemos los individuos a lo largo de nuestra vida y que transmitimos generacionalmente y eso con ese todo quiere decir pues cómo pensamos cómo somos los artefactos las ideologías las ideas todo todo lo que somos y eso es la cultura entonces dentro de la cultura tendríamos estos ámbitos que son la religión que son las fiestas como no el patrimonio vamos tradición todo todo es una una serie de sumas que va llevando a configurar ese gran todo que es la cultura entonces cómo es posible pues tendríamos entonces que hablar hacer una división por un lado lo que es santa y la importancia que tiene la idea religiosa en las culturas y por otro lado tendríamos que hablar de lo que es la fiesta son dos ámbitos separados es decir hablar de cultura es un todo pero para explicarlos para entenderlos tendríamos que hablar por separado de cada uno de esos ámbitos si voy muy rápida en explicaros que seguro que compartimos todas y todos mucho estas ideas por un lado santa tiene que ver como decía antes con la religión y qué es la religión la religión es un sistema de creencias que articula el comportamiento de los individuos alrededor de una idea de lo que es lo sagrado entonces a partir de ahí vemos como la religión se articula también como un instrumento de poder al igual que otras instituciones dentro de la estructura social familia, parentesco política, economía todo eso son instituciones de estructura social y la religión está ahí como otra estructura social más perdón como otra entidad de la estructura social y lo que hace es controlar la sociedad y este control social lo vemos precisamente hoy en el documental como aúna la fiesta y crea dos partes muy diferenciadas por un lado la fiesta que llamaríamos una fiesta primaria que en el toro de la vega es tremendo la fuerza que tienen estas imágenes de esos instintos primarios que emergen de la gente y eso sería la fiesta la fiesta primaria que está muy poco contenida porque las fiestas hoy en día son primarias pero contenidas esta del toro de la vega está muy poco contenida vemos ahí como esos impulsos primarios salen como la gente se acerca a ese animal que están maltratando al que están torturando y como lo matan todo eso es un aspecto primario pues tiene que ver la religión y la fiesta empiezan a tocarse en aspectos que van encajando poco a poco como la idea religiosa que la vemos también en las imágenes con ese Cristo yaciente por ejemplo o con esos santos santas vírgenes en fin toda esa representación religiosa pero generalmente ¿qué hay ahí en eso? hay un sacrificio la idea de sacrificio y esa idea de sacrificio se traslada precisamente también a la idea de lo que es la fiesta la fiesta tiene un ámbito sacrificial por excelencia la fiesta representa aquello que hemos que la sociedad que un grupo de individuos quiere perder quiere deshacerse porque es un malestar y lo interpreta como buscando a alguien o algo que sea el receptor de ese malestar entonces en este caso sería por ejemplo el toro que es el elemento por excelencia del territorio español que recibe ese malestar y hay que hacer algo hay que hacer algo y hay que purificar ese algo y para purificar ese algo ¿qué hacemos? pues quemamos destruimos matamos o el acto sacrificial en sí mismo que lo vinculamos con la religión y sería la muerte del padre la muerte de Jesucristo todo esto todo esto está unido aunque parezca que no porque hoy las fiestas han quedado muy desleídas y en cuanto más grande es una población más se pierde esta idea todo eso sigue estando tiene una profundidad importante la creencia religiosa eso por un lado y aunado con la fiesta con esa fiesta primaria contenida da como resultado lo que vemos y sería un poco no sé si me he explicado mucho la idea de lo que es la cultura pero solo en estos dos ámbitos en la Santa Fiesta y además además de este atavismo y de esta ancestralidad que todavía existe hay un cruce de elementos en estas fiestas que quizá no queda muy explícito en este documental pero que lo conocemos todos hay muchas agresiones sexuales por ejemplo en las fiestas donde hay tortura de animales es muy típico en los San Fermín pero en muchas otras hay una sobredosis de testosterona y de bílida que sobresale por todas partes hay mucho alcohol hay mucha poca contención es decir hay una intersección aquí de ritmos vitales que para nada vincularíamos a progreso o a civismo o a... Exacto sí sí está muy bien lo que dices porque es que además sí yo creo que se ve bastante todo esto el sexismo es evidente evidentísimo es decir el papel de ellas y el papel de ellos está absolutamente vamos es como ir a una tienda donde tienes la juguetería y donde tienes la parte azul y la parte rosa que eso sigue estando presente hay algunas imágenes donde se oye mariquita exacto exacto entonces el sexismo es absoluto además con ritos de paso incluso es decir un rito de paso quiere decir que una persona está en una situación y a través de un ritual concreto se convierte socialmente en otra persona pues esto lo vemos vemos a estos chicos estos chicos que están observando cómo se están desarrollando los hechos y son los que seguirán el modelo de aquel que está delante de ellos es decir esa postura del cuerpo esa chulería que presentan y que les toca ese año salir en esa arena en ese escenario salir a demostrar que van a ser tan hombres como su modelo y recordemos que la hombría es el honor y luego la valentía de la que hacen gala delante de la mujer que la mujer les premia como hemos visto en las escenas también está allí le besa le aplaude le jalea ves con cuidado se oía también en la voz en off todo esto que nos está demostrando ese sexismo en el cual las mujeres que son tan cómplices como los hombres en ese espectáculo porque participan igual aunque sea de forma pasiva ellos son los activos los que salen los que actúan los que tienen un rol predominante pero ellas acompañan todo eso y lo acompañan como decíamos con todas estas expresiones y son las encargadas de cuidar aquellos que en sesiones en otros años en esa fiesta van a participar y van a desarrollar ese mismo rol entonces también está lo que decías tú el alcohol hemos visto varias escenas donde el alcohol está ahí y bueno no se ha visto tanto quizás en el documental el uso y el abuso del alcohol como realmente se da si habéis estado en fiestas porque parece que una fiesta no tiene sentido si no es con alcohol y con alcohol y la comida la bebida o sea llegar al exceso que es lo que decía antes estas fiestas primarias que son poco controladas donde efectivamente se viola se viola y forma parte de la fiesta lo que estoy diciendo es así forma parte de la fiesta la violación y bien lo has dicho tú los últimos sanfermines fue un ejemplo clarísimo esos pseudo hombres que violaron a la mujer pero no son los sanferminos pero es que forma parte de la fiesta primaria está en esa idea de soltar todo aquello que hemos contenido durante el año para en ese momento de la fiesta soltarlo y ser otra cosa porque aquí es una fiesta es una inversión temporal del orden eso es la fiesta a pesar de que todos los conceptos queden desleídos por los cambios en los tiempos en los lugares el lugar que sea el pueblo la aldea la ciudad más o menos grande y eso hace que se diluya todo un poco pero en realidad todo está presente la esencia de la fiesta tiene muchos componentes de estos tipos y después vemos también cómo hay esta transmisión de este patrimonio cultural entre comillas hay muchísimos niños yo quería preguntarte Miguel Ángel cómo lo vivisteis esto porque hay algunos carteles donde grabáis los niños los menores no pueden participar y los menores están por todos lados hay claramente una intención de transmitir esto para que esto siga y esto en cierta medida iría en contra de tu última reflexión porque quizás sea solo ese pequeño núcleo pero es cierto que hay un mantenimiento de la tradición ahí si curioso divertido en algunos carteles dice se prohíbe la participación activa es mentira porque a algunos les empujan pero en eso que dices tú nos parecía curioso como sigamos teniendo una visión hiperprotectora de la infancia y de la juventud si creamos un contexto donde ellos pudieran elevar su voz y participar nos sorprendería cuál es el análisis que están haciendo de lo que pasa porque esto es una cosa que me explicó una pedagoga me dijo que yo no conocía yo creo que es el álbum más aventajado de todos estos eventos porque subía escuchando a todo el mundo y le voy sacando como más filo y como alguna vez me preguntaban sobre esa cuestión le pregunté a una amiga y me dijo que nosotros los niños y las niñas tienen un mensaje genético de apego natural hacia los animales esto es así incontestable y por eso se utilizan los dibujos animados en los cuentos etcétera pero luego qué curioso es cómo construimos un viaje en la sociedad de destrucción de ese apego y precisamente a través de estos rituales porque yo lo he vivido yo siempre cuento que yo tenía la típica pandilla de amigos y cuando hicieron lo de escuartizar a la lagartija fue como un momento de mejor tengo que cambiar de amigos porque a mí esto no me gusta entonces hay gente que lo vive de una manera instintiva pero otra gente se ve presionada o se ve pues acosada etcétera pero lo que nosotros veíamos es que había preguntas que no se respondían porque lo escuchamos pero fueron cosas que no pudimos capturar bien para la película ¿Preguntas de los niños? Sí o sea por ejemplo en el cambio de trabajo donde hacen la primera secuencia de la película en los gansos en correr los gansos había un niño que le preguntaba a su madre dice pero mamá ¿por qué le están haciendo eso? y decía no te preocupes es como el pato Donald o peor todavía y el niño miraba con los ojos lo voy a decir pues no entiendo nada y lo curioso es que nunca escuchamos a nadie que dijera que no sé si a un padre o una madre le gusta mucho el equipo de fútbol o le gusta no sé o la música concreta pues tú lo que estás es acompañando en eso pues mira venimos aquí porque toda la familia somos socios de este club de hace tres generaciones o no sé quiénes le gustaba esta música intentas acompañar porque vamos yo creo que los niños y los jóvenes sí que tienen una voz crítica si les dejas ese espacio y muchas veces te van a decir me da igual lo que me digas no me gusta igual que te dicen estas lentejas cómetelas tú porque no me gustan pues nosotros veíamos que había eso y ni siquiera había una contextualización de decir pues mira esto es importante esto lo hacemos aquí desde hace 500 años todas esas cosas que se suelen decir nunca se les dice es como te tienes que quedar aquí además había como elementos como de porque había niños que decían me aburro decían pues te quedas no se les permitía decir oye si te estás aburriendo pues vete a jugar que sería lo normal a mi hijo no le gusta el fútbol y a mí sí me gusta y yo le digo pues nada muévete obviamente me encantaría que te gustara pero si no te gusta no te voy a obligar aquí a quedarte como si has llamado mayor ya intentaré convencerte pero no se generaba no veías ese vínculo como de decir de misión de decir vamos a intentar que las no si acaso es una obligación pero luego por otro lado que veías los comentarios que tú escuchabas eran como de de aburrimiento claro lo que ocurre hay un momento de adolescencia etcétera en la que en la que sí que vuelven ¿por qué? porque las fiestas como son licencia para matar nunca mejor dicho porque que es lo que se ha dicho mucho por lo menos yo cuando iba a este pueblo en otras en otras vacaciones se decían nosotros en fiestas les dejamos que hagan lo que quieran pueden llegar tarde pueden emborracharse o si habían hecho alguna gamberrada era como ya bueno es que en fiestas abrimos un poco la mano ¿no? ¿quién ha habido esto? porque es una cosa que se dice muchas veces en fiestas pues se acuestan tarde por ejemplo en Carpio de Tajo llegamos a las 10 de la mañana y nos retratamos porque ese día sí que llegamos así como por separado pero ya estábamos hartos de esperar y a las 6 9 y media de la mañana fuimos a salvar y los únicos que pedimos un café fomos los 4 tontos que íbamos del equipo porque todos los demás llegaban un nivel de alcoholismo pero chavales de 14 años con un nivel de alcoholismo brutal ¿no? y veías ¿no? que le iban a pedir dinero porque es que hasta ahí como haciendo fotos mentales iban a pedir dinero y el padre o la madre compraba la litrona o lo que fuera ¿no? entonces ahí hay un hay como un mix loquísimo en en todo esto y yo en algún evento lo que he dicho es que al final la culpa de todo esto una de las culpas que tenemos es que nos hemos hemos quitado la música de los pueblos a lo mejor porque yo soy un apasionado de la música pero en los años 80 las mejores bandas de este país se recorrían todos los pueblos en fiestas ¿sabes? te gustara o no te gustara ¿no? te gustara la unión o no te gustara pero se pegaban 200 conciertos en verano ahora es que vamos es una cosa que he hablado por ejemplo con César y con 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 que por cierto tocan esta noche en en Barcelona y me decían no hemos incorporado la canción todavía a la gira pero ya pronto lo vamos a tener pero ellos te cuentan esto ¿no? de que de que hay toda un una política además de censura para ver cómo es esta banda qué ha dicho qué no ha dicho con el tema de Twitter ¿no? pues a los jóvenes y a los y a los no tan jóvenes de los pueblos si les preguntaran seguro que prefieren que haya música todas las noches a tener el encierro casposísimo a las 8 de la mañana pero es una cosa que en muchos ayuntamientos han tenido que decidir ¿para dónde va el dinero? ¿para el encierro? o para o para al final pues en la fiesta los chicos tienen que salir y se les dieran a escoger yo estoy seguro de que no irían a estas cosas entonces por cerrar un poco con lo que estaba hablando ahí hay un desafío ¿no? y es darles voz y participación a los a la infancia y a la juventud que seguro que van a decir que no les interesa yo estoy convencidísimo de que en la gran mayoría dirán primero es un aburrimiento y segundo no no me llega no sé si queréis añadir vosotras algo a este alentador comentario porque de hecho es alentador pensar que puede ser tan sencillo no sé yo lo veo más complejo lo veo más complejo sobre todo ahora estaba pensando cuando decías esto que si les ponen la música que igual pues y estaba recordando las escenas que hemos visto de Bous a la mar o las escenas del Corrobous ah sí el Corrobous o el ¿cómo les digo? el Corrobous si no lo digo bien me ha sorprendido porque había mucha gente joven ahí entre jóvenes jóvenes a chicos de 14-15 años y bueno a más mayores pero que participaban y activamente o sea que eso está muy enraizado y uno de los ponidos por ejemplo en Cataluña es poder eliminar todo eso quiero decir que no está tan claro eso de la música yo creo que el verano es muy largo el verano es muy largo y o sea antiguamente se veraneaba ¿no? se pasaba todo el verano por lo menos los que claro los que somos de Madrid y no vemos el mar en todo el año pues los chicos y las chicas nos encantaba que llegara el verano para estar todo el verano al lado del mar ¿no? pero se hace muy largo a las mañanas te puede gustar mucho nadar y todo eso y se hace muy largo entonces si te ponen algo por la mañana pues irás pero yo creo que si en vez del Boussara Mar como se está diciendo en algunos pueblos pones toros gigantes hinchables o algunas cosas que se están inventando increíbles y que además hay varias organizaciones que los ofrecen gratis pues estoy seguro de que no irían no irían y una cosa que pasa que es muy curiosa en Denia es que no sé si fijasteis que hay como dos alturas entonces abajo es gratis pero arriba se cobra ostras y entonces todos los turistas están arriba para poder hacer bien las fotos y todo eso y abajo está como toda la plebe entre comillas ¿no? porque entonces cuando debería ser a lo mejor al revés ¿no? o sea debería ser ya que lo haces a lo mejor es una técnica ¿no? de poner la entrada a 10 euros pero bueno no sé pero yo creo que es por una cuestión de aburrimiento de que el verano es muy largo y que llega un momento de que ¿qué haces? te levantas nos podemos ascarbar en más cosas de la cultura ¿no? pero si ya perteneces a un círculo cultural vicioso en la que no sabes con qué ocupar tu tiempo y lo único que te queda es echarte a la calle pues si hay algo en la mañana pues irás de todas maneras las fiestas son dobles quiero decir que hay dos partes claras en la fiesta y esto lo vemos en el documental aquella parte que tiene que ver con la creencia o la fiesta oficial si no hablamos de creencia hablamos de fiesta oficial ¿no? aquella que está muy institucionalizada que sería pues lo que hemos visto de estas procesiones que todavía se hacen ¿no? incluso me chocaba en una ahora no recuerdo en qué momento era pero que el santo estaba presidiendo como se estaba maltratando al toro ¿no? y toda la gente ahí cogiendo las vaquillas y en fin torturándolas y el santo estaba ahí puesto ¿no? me ha chocado esta idea ¿no? entonces por un lado está la fiesta institucional que se traduciría desde un desfile una misa claro cualquier actuación incluso la de música y por otro lado está la fiesta esta donde estos distintos primarios tienen salida ¿no? y sería esta fiesta que antes me refería la fiesta primaria entonces creo que las dos partes y por eso digo que la dificultad es comerse una parte pero no nos olvidemos que en muchos de estos sitios hay gente que está de reenganche a partir de una cierta edad hay gente que no ha dormido toda la noche y ha tomado alcohol etcétera etcétera yo siempre digo que el alcohol y las sustancias si lo que llevan es al amor y a la liberación fantástico pero si lo que llevan es al salvajismo pues a lo mejor tenemos que intervenir ¿no? porque bueno de cenas con muchas botellas de vino pues han salido historias de amor y cosas fantásticas ¿no? pero si a lo que llevan es a este tipo de cosas pues no nos interesa pero muchos de estos pueblos incluido de Nia además es que hay gente de los que se ven en el Boussala Mar que es que les ves que son los típicos bacaladas que llevan toda la noche despiertos y que han ido ahí de reenganche y es que les olías les escuchabas etcétera ¿no? estamos haciendo una mención a una fiesta esta última es que es un poco complicado la última secuencia que es un pueblo maravilloso de la de la Alpujarra que yo descubrí pues cuando ya estábamos rodando no estaba en la lista inicial son seis toros embolados que sueltan por un pueblo que es ese sí que es el sitio en el que más miedo pasé pero por mi propia inconsciencia porque había sitios en los que no había refugio y él todo lo hacía así y si hubiera hecho así me hubiera llevado por delante porque lo único que tenías era una puerta para esconderte y además como estás más preocupado de tu cámara que de otra cosa somos carne de gañón porque no estás viendo las cosas bien pero el proceso es que los van cogiendo en grupos y tienen que llevarlo delante del del San Marcos que es la figura que sale de San Marcos y le tienen que humillar y hacer besar la bandera que lleva este chico que sale así como ese es el proceso pero claro no siempre se consigue porque obviamente a pesar de que ya están rotos y agotados los animales todavía tienen el impulso pero a veces lo conseguían pero era muy difícil por eso hay esa parte que está rodado así desde arriba porque la única manera que pudimos capturar cómo se le llevaba al animal a besarlo y esto dura no sé cuántas horas o sea es agotador y por eso las imágenes finales de la película también eran pues ya claro aquello duraba yo hubo un momento que pude quedarme muy cerca de estos dos animales y grabarles la expresión que tenía que es que le faltaba como en un cómic poner su pensamiento porque yo creo que ya le puedes leer porque es como el linchamiento de los esclavos en Estados Unidos pues casi hasta los años 60 porque es la misma sensación de la masa enloquecida torturando una y otra vez mientras el animal mientras el animal levantan y la parte de estar religiosa ahí es esto humillar al animal explícitamente para que bese y se someta y tiene que bajar la cabeza pasa que no se entiende muy bien claro por eso por eso están ahí todos como intentando y ves hay un momento que se ve que parece que fuera boxeo o no que hay uno que hace que está ahí contando los segundos y hace así como que ya está ya ha llevado hasta el absurdo le quieren dar como un ritual de deporte eso que comentabas que dura tantas horas me acordaba de lo que estabas diciendo antes que es algo que quizá no teníamos muy claro los que no somos especialistas la extrema duración de estos eventos para animales que realmente tienen muy no están preparados para esto y estos animales en el caso de algunos que pudieran ser rescatados realmente pueden superar algo así a nivel psicológico es muy complicado cuando han sufrido tanto bueno eso lo vemos en santuarios que cuando vienen de situaciones de extremo sufrimiento o traumas durante años o cuesta normalmente cuesta bastante rehabilitarlos hay individuos que tienen más facilidad para superar situaciones igual que nos pasa a nosotros pero hay animales que a lo largo de su vida nunca van a volver a confiar en un humano y pues ciertas situaciones lo vemos en casa con perros que tienen miedo a ruidos o son condicionamientos muy traumáticos cuando suceden esos ruidos de ese algo asociado a ese pánico es un trauma que no se les va a quitar fácilmente y a veces nunca o sea es muy complicado una cosa que he aprendido con compañeros a mi una cosa que me encanta de Abatma y es que hace casi periodismo de datos porque la manera y creo que es una cosa que debería hacerse muchísimo porque en este debate de si no sufren o no sé qué al final y creo que una cosa que deberíamos de conseguir es monitorizar a uno de estos animales con sensores aunque fuera uno pagado entre todos para ver exactamente lo que pasa porque y una cosa que aprendí es que ya solamente en el transporte y por eso en la segunda secuencia de la película yo no iba a incluir ese encierro porque parecía que era como muy banal y no aportaba nada pero me parecía era importante documentar lo que es el transporte de los animales en esos supuestamente encierros como que no pasa nada que corren y tal pero ya solamente en el transporte el nivel de masa corporal que pierden es brutal 30 kilos pueden llegar a perder solamente en el viejecito en el traslado sí pero este tipo de transporte aparte es una excepción al transporte aprobado por la comunidad europea porque es totalmente va en contra del bienestar animal o sea están encajonados están a oscuras no se pueden mover los toros se lesionan muchas veces los cuernos los ojos por ir ahí encerrados o sea ya solo eso les supone un estrés y un dolor que vamos que es totalmente en contra del bienestar animal por eso hay excepciones para que se puedan producir estas fiestas que es otra de las cosas que yo creo que como dice él algún día dentro de poco tienen que cambiar o sea no puede ser que se hagan excepciones para que esto suceda cuando además no es algo que aporte nada a la sociedad simplemente es una fiesta o sea se está torturando de forma muy gratuita y aprovechando que estás aquí probablemente no todo el mundo sepa que es Abadma si puedes hacer un poco una presentación sí bueno es una asociación de veterinarios contra el maltrato animal que lo que se hacen son informes científicos basados en pues en datos reales no lo que tú comentabas sí que hay estudios de lo que sufre un toro en la lidia se hacen analíticas con el toro en su estado natural los valores de referencia se van apuntando para compararlos lo que supone luego pues esos valores como se modifican tras el traslado como se modifican tras el encierro tras la situación de estrés y se presentan estos datos como avales del sufrimiento que padecen estos animales y es algo muy importante lo que decía él tú no puedes decir es que tiene una cara de estrés que no puede con ella o sea que es algo que se ve en la imagen esta que comentaba él ¿quién puede decir que ese animal no está sufriendo? es que está ahí agonizando prácticamente del pánico el terror que tiene en su mirada pero esto no es un dato científico es algo como subjetivo es lo que yo veo igual lo que tú decías el argumento de los que están a favor pues a saber lo que ellos opinan de esa situación pero científicamente se puede demostrar hay etólogos hay personas que pueden aportar científicamente datos que corroboren esto que se ve ¿sois muchos miembros en la asociación? pues ahora yo creo que somos más de dos mil socios veterinarios asociados sí entonces cada vez cada vez hay más veterinarios concienciados no son antiespecistas pero sí que es verdad que hay situaciones en las que aunque consuman animales pues son muy gratuitas ¿no? el maltrato en fiestas en zoos en acuarios son informes que realmente avalan luego muchas protestas y muchas denuncias sirven para en el caso en el caso de la fiesta esta de Peropalo que es la de este burro que se ha acosado por toda esta gente con los disparos etcétera y que hace unos años fue salto pues a la actualidad porque lo reventaron al burro de todos los que se subieron encima y ahora ya no lo ahora como en la fiesta se ve no les dejan subirse pero que además son de estas cosas que te hacen mucha gracia ¿no? que te intentan venderla es como si llevaran un cuerpo de seguridad ¿no? no sé si viste es que hay unos sujetos con alrededor y te intentan vender que lo van protegiendo ¿no? como si estaría bien hacer un experimento de que alguno de nosotros desde por la mañana se recorreza al pueblo 20 veces con esos disparos al lado etcétera las campanas los habéis fijado ¿no? son tan sensibles al sonido y les están con el cencerro en la oreja o sea pues el colmo es que es el mismo el mismo burro todos los años y entonces cuando ya al final alguno ya se se dio cuenta de que estábamos ahí grabando me preguntaron y tal y entonces uno de mi equipo me dijo vete a hablar con él y tal y cual aunque era una cosa que estaba prohibida pero bueno me mandaron y entonces se me acercó uno y me dice no y es que esto que estás haciendo y tal y era como no no te vas a quitar el palo y dice bueno bueno deberías de conocer al veterinario que hace todos los años la revisión del burro y tal y era como es que no quiero no me interesa conocerle su punto de vista tampoco como puedes estar certificando todos los años porque no sé qué tipo de medición será pero será una medición de que no ha cruzado que no se está muriendo que no tenga nada roto y un poco más claro pero por todo lo demás como puedes certificar de que el burro está bien porque es esta cosa de bueno y este pobre burro es como para hacer una película solo de eso de la historia de este burro contando los días hasta que diga otra vez y que está ahí alimentado o cuidado falsamente solo para esto porque en este caso exactamente cuál es la misión del burro es una fiesta muy complicada porque es un ritual que se hace que además luego es interesante lo de Pedro Palo se celebra un linchamiento que hubo de un funcionario pues de la corte o no sé qué entonces una especie como de Fuente Ovejuna que se sublevaron y contra él porque representaba y tal y le hicieron un juicio y lo empalaron y no sé los cuantos que es como una cosa absolutamente de locos pero luego hay el ritual este del burro que es cuando supuestamente el que va encima es el condenado o sea que por eso va ahí como como dando bandazos etcétera y cada año es una persona distinta al que va ahí va ahí subido pero luego hay una serie de yo lo estuve investigando y además en el archivo de Televisión Española hay unas imágenes en la página web de Radio Televisión Española hay una serie que se hizo hace unos años con uno de los Barojas no sé si Julio Caro Baroja o quien pero bueno con guión de él y que recurrieron las fiestas y sale la fiesta del Peropalo y es muy interesante ver la distancia de los años como ahí se habla un poco de pues casi como con tono de de lo que era el nodo ¿no? de la gente que se junta pero no se habla absolutamente nada de lo del animal o lo del burro ni nada de esto ni se explica por ejemplo por qué se hace pero a mí por lo que yo me pude enterar es este ritual de que le llevan ahí pues el recorrido que hace antes de que le vayan a a justiciar pero luego ¿por qué pegan disparos? o porque en su momento lo leí pero son de esas cosas que luego entiendas y no recuerdo exactamente por qué era por el culpable no por el burro no, no el burro es instrumental totalmente o sea el burro no tiene ningún protagonismo pero ese momento son varios días de fiestas y además es un pueblo muy bonito la verdad es un sitio increíble y ese momento se llama el burro y no sé si visteis que además sucede dos cosas luego hay una cuerda que llevan todos unos niños que les llevan como muy delante del burro porque han debido yo creo que como de querer separar que estuvieran tan cerca de lo que era la parte del animal pero pero no no es como una parte protagonista se ha convertido protagonista a raíz de las noticias que se han ido sacando y todo eso lo que sí que es cierto es que el tipo que va encima va súper chuzo como se puede ver en las imágenes y se cae constantemente y cuando se cae la gente hay algunos que intentan subir si hay un momento en el documental que se ve de forcejeo y además aprovecha un padre para poner al niño pequeño que el niño pequeño está una vez más diciendo pero ¿quién me ha preguntado para que me sumas aquí? que son de estos momentos cuando hacíamos la película y mis abogados me decían es que el niño este pequeño le decía de verdad y que nadie se tome esto como una invitación a denunciar yo le decía que venga y me denuncie pero quiero conocerle a este señor y que defienda como ha instrumentalizado a su hijo en ese momento tan horrible o sea yo vamos lo tengo súper súper delimitado todo de que no me podrían denunciar pero si esta persona venía a denunciarme aprovecharíamos la ocasión para que explique públicamente por qué ha cogido a su bebé y le ha puesto ahí encima delante de todo el mundo una cosa que además el niño no ha consultado ojalá que cuando se haga mayor le cante a las 40 a su padre utilizando mi película están también los caballos los caballos que saltan por encima del fuego algunos con niños pequeños lo que quería decir respecto a lo que estabas comentando que eso es un rito de paso aunque no sea explícito está implícito esto de coger al niño al bebé o al niño luego más joven y es un rito es decir ese niño es solo un niño a partir de ese momento ya ha pasado una experiencia que le une al mundo de los hombres eso es importante no está explicitado no está en el guión digamos de la fiesta pero forma parte de eso por eso lo hacen es decir hay ahí ese objeto ese instrumento que es ese pobre animal torturado y ahora vamos a subir al niño al bebé quien sea porque es una experiencia y no son niñas son niños por eso por esa idea porque es unido al mundo de los hombres eso no quería decir esto pero en general uno percibe como una instrumentalización de los niños brutal que podría ser considerada abuso como de hecho ya la UNESCO ha declarado que llevar a los niños a corridas de toros es un abuso de los niños y es algo cruel y que no debe hacerse y podría ser aplicable a cualquiera de estas atrocidades que hemos visto en el documental bueno yo quizá podríamos abrir el turno de preguntas y palabras al público a cualquiera que quiera decir algo hacer una pregunta aprovechar que tenemos aquí a estos tres magníficos invitados y Jaume yo tengo que darte el micrófono porque todo tiene que quedar grabado para la posteridad y he hecho de menos yo soy de Castellón y allí pues creo que hay más protorinos que personas y bueno he hecho mucho de menos un poco de denuncia por parte de los medios quería saber si desde Abatma que hacéis tantos informes y demás hay demanda por parte de los medios o es fácil situar los informes en los medios o los medios de comunicación se despreocupan y solo denuncian cuando pasan las cosas y no mantienen esa denuncia eso es el sufrimiento animal a ver los medios de comunicación en sí no suelen mojarse tiene que ser más bien a través de asociaciones el propio la asociación de Abatma los informes son públicos o sea quien los solicita están en la web los pueden buscar y aparte se hacen recogidas de firmas como veterinarios que somos se recogen las firmas de todos los socios y de los que se quieran adherir a esto para presentarlo en los distintos festejos o la denuncia que se quiera realizar pero la prensa en sí no o sea ellos no lo solicitan son diferentes asociaciones colectivos personas individuales los que con estos informes pueden denunciar y pueden llegar o no a prensa normalmente en prensa no interesa lo que comentaba para producir la película la televisión la gente que maneja el dinero por decirlo de alguna forma no interesa denunciar estas cosas el maltrato animal no vende mucho gracias yo a eso te respondería que realmente no necesitamos ya los medios para estas cosas esta es la grandeza del momento en el que estamos viviendo que si los medios no responden ahora mismo hay gente en redes sociales que tiene mucho más alcance y mucho más influencia que algunos medios locales por eso están también enrabiatados porque ya están perdiendo esa capacidad que tenían de influencia antes porque en su fragilidad económica pues lo que han hecho es dar la espalda a la gente vendiendo espacios para cosas tan tan controvertidas como las secciones de relax que han estado durante años todos los periódicos picoteando de esto y siempre si lo hagan cuando se les pregunta y por eso que entonces ¿quién les necesita? yo creo que el mensaje que hay que mandar a los medios es que no los necesitamos ya para estas cosas hay que recurrir a agrupaciones a colectivos de gente que van a tener mucha más más influencia entonces volverán cuando los medios vean que ya no les hemos dado la espalda porque están totalmente desprestigiados pues volverán yo quería preguntar por la curiosidad ¿cómo lo has hecho en Tordesillas? porque estamos fascinadas la verdad sabemos lo difícil que fue durante años para la Igualdad Animal o PACMA conseguir unas imágenes que no tienen nada a la calidad de lo que tienes tú y chapo no sé cómo lo has hecho en cuanto a la parte de calidad nos hemos tirado seis meses de postproducción que es todo el proceso de trabajo de la imagen y del sonido porque tanto mi montador de imagen como mi montador de sonido cuando vienen el material se llevaron las manos a la cabeza porque cada uno venía de un sitio y por ejemplo el montador de sonido se estuvo oyendo solo durante gran parte de esos seis meses a grabar a muchos pueblos donde ya habían vuelto otra vez a hacer como estuvimos un año pues cuando empezamos a hacer la postproducción ya tocaban otra vez las fiestas entonces como faltaba sonido para poder hacer el sonido de sala digamos que se llama pues se tuvo que ir el pobre otra vez allí que ya le tenían fichado algunos y por ejemplo el tema de imagen en el toro de la vega toda la parte cerca del toro lo grabé yo con toda mi poca pericia y en los momentos en los que se me va al foco y un montón de cosas horribles que pasan porque tenía a la gente gritándome que aquí justo aquí además hay un momento que se oye uno que dice deja de hacer fotos y me pone el caballo así delante lo que hicimos fue planificar lo que llamo yo la guerra de guerrillas que hacíamos con esto entonces había que elegir la cámara principal como yo sabía que no iba a poder llegar hasta el final porque le iban a parar pues entonces le coloqué en el último punto en que él podía estar digamos como más o menos protegido que son todas esas imágenes que se ve de la gente entrando por debajo de la barrera la llegada el toro etcétera luego esto se ve cuando volvéis a ver la película la película inicia con unos pronos aéreos y unos tíos mirando desde una torre es la torre en la que estaba yo que me pasé dos horas ahí colgado en esa torre no hablando con nadie a diez metros del suelo con cara de palo y de vez en cuando se acababa la camarita hacía algún plano de recurso lo volvía a guardar y entonces la dinámica del torneo el extinto torneo de la vega es que hasta que no pasa un punto exacto de este campo no inicia el torneo por eso también las imágenes que además ese día hubo una batalla campal entre activistas etcétera la guardia civil que también se les ve que van todos para ese lado lo cual también me ayudó mucho para la hora de poder colarme entonces cuando ya lo que se tendría a hacer ese día era que no pasara esa línea porque si pasa un límite de no me acuerdo qué hora de la mañana si el torneo no ha pasado ese límite ya no se puede hacer el torneo entonces ya consiguieron que llegara cruzó ese punto y entonces cuando yo vi que ya había cruzado me bajé de la torre fui para allá corriendo y grabé hasta donde hasta donde pudo la mano me temblaba me gritaban de todo pero conseguí sacar ese momento que yo creía que era muy importante que es lo horrible que es porque ellos no quieren que se vea ese momento y sobre todo la chapuza porque claro luego toda la épica hasta que se hace alguna de las fiestas no se recoge el lado chapucero y además entre ellos mismos se dice no le haces más que está ahí el toro con media tripa afuera y el tipo este no sabe si pegarle otro lanzazo o qué se levanta no sé qué pues fue arriesgarse y en ese caso pudimos grabarlo y menos mal y menos mal que no me pegaron de hecho al final de la secuencia hay uno que viene hacia mí así como diciéndome no sé qué que deja de grabar y detrás mío que luego yo lo quité en el montaje hay uno que me dice deja de grabar porque como vengan no sé qué tal y cual y por eso también dejé en el montaje esa bajada pero también porque era la sensación con la que a mí me quedó ese día porque era como ya tenía el alma totalmente por los por los suelos bueno muchas de estas fiestas arriesgabas y en otras te quedabas sin grabar por ejemplo en uno de Benavente al cámara le bloquearon y lo único que se pudo grabar es esa toma que hay casi sin cortes de cómo llega el toro a la plaza y lo tienen sujeto pero no era mi intención grabarlo de esa manera ni de esa altura era una imagen de backup pero era lo único que teníamos y luego funciona muy bien porque de repente al haberlo hecho así sin cortes pues ves bastante lo que es la situación de acoso al animal y todo el rito que tienen con la cuerda etcétera pues al final por eso es un poco locura o yo la veo como un poco locura y tuvimos que igualar muchas cosas porque cada secuencia al final está hecha de una manera porque vas haciéndola un poco como puedes hay muchas que me hubiera gustado rodar de otra manera y no pudimos hacerla por ejemplo en el toro embolado de amposta los dos bajamos la cámara cuando soltaron al toro lógicamente porque tiene susto y por eso decidí dejar un frame ahí que se queda congelado para que se viera lo que pasaba pero por ejemplo nos perdimos en ese momento de nervios que no sé si alguna vez lo habéis visto como es el toro embolado en el arranque le ponen una especie como de cohetes que es una cosa absurda no solamente le ponen fuego sino le ponen unos cohetes que durante el primer minuto o dos en que el toro está corriendo tiene aquí como unos cacharros echando fuego como a cuatro metros de altura y eso no lo perdimos porque los dos de la que se veía que con el miedo pues intentamos buscar un punto y no lo grabamos Hola a mí me gustaría saber cómo hicisteis la selección para grabar las fiestas y cuál ha sido el feedback que habéis tenido de sus lugares También me vais a tener que pagar hoy algo Se ha convertido en una actividad gimnástica para ti Mira, la selección inicial eran 50 fiestas que yo sabía que no podíamos rodar y luego bajamos a 25 20-25 bajo la idea de que muchas de ellas pues a lo mejor no podríamos ir etcétera y luego se quedaron en 15 y de hecho por ejemplo aparte del rol de Chabela dejamos sin grabar la pava de Cazalilla en Jaén y menos mal que no fuimos porque nos habían roto las cámaras porque ellos se convirtieron a los compañeros que fueron de la prensa les rompieron las cámaras y luego teníamos otra fiesta prevista grabar en el carnaval de Leza en Galicia que esta primero era la distancia y luego era que decidimos que no íbamos a poder grabarla la fiesta esta de Leza es una fiesta de carnaval en la que hay un punto de la celebración en que los paisanos y las paisanas van al bosque y llenan unas bolsas que llevan de hormigas que hay gigantes en esa zona que las mezclan con barro y se las tiran unos a otros que aquí no he respetado ni las hormigas a mi me parecía muy interesante poder recoger esto pero tras mucho mucho pensar nos dimos cuenta que sin autorización y sin tener un cómplice no íbamos a poder grabar porque las hormigas no se ven es que son muy chicas y entonces como estuvimos intentando localizar a alguien que no se infiltra alguien del pueblo o sea necesitábamos ir con alguien e ir un poco como de turistas y poder grabar por lo menos ese momento de la captura de las hormigas y todo eso pero claro como lo hacíamos todo al principio lo hicimos todo de mi bolsillo hacernos este kilometraje quedarnos a dormir en un sitio y quizás no poder grabar pues se nos cayó de la lista y es un documento bastante interesante que algún día me gustaría grabar porque sé que lo siguen haciendo entonces al final lo que intentamos fue que no fuera solamente de toros pero que algunos de los más significativos estuvieran o sea que hubiera un toro embolado que hubiera el bols a la mar que hubiera todos estos ensogados etcétera pero también era interesante que hubiera otro tipo de fiestas que hubiera gansos que hubiera lo de las ratas que curiosamente no se conocía mucho es una cosa que la gente cuando lo ve les parece muy raro y sí que está en los medios por ejemplo está todos los años uno mira en Puig Valencia y está todos los años recogido y han sido denunciados y repetidas veces y de hecho varias de las organizaciones que apoyaron la película quieren utilizar la película o querían yo no sé al final qué van a hacer como cuerpo de delito porque se ven los niños que no pueden estar en la plaza aunque yo les pedí que no lo hicieran porque si acaso se volvía en contra de la peli con Rey Coletín es cuando tu película se convierte en prueba de juicio es que no puedes seguir mostrándola hasta que se celebra el juicio lo cual es un movidón entonces intentamos como dar un abanico bastante amplio hay muchísimas pero yo creo que a ver luego había otra otra que también teníamos una cosa que ha empezado a hacerse otra vez es lo que llaman el sacrificio tradicional del cerdo que claro ahora se está empezando muy de tapadillo y hay otra más me estoy acordando o sea hay una legislación si no recuerdo mal o sea lo que es la matanza del cerdo tiene que hacerse de una manera concreta con un aturdimiento entonces en algunos sitios se empieza a hacer ahora en la plaza del pueblo y además si lo veáis en Youtube no sé si lo queréis buscar pero a lo mejor no os apetece verlo se puede encontrar la matanza tradicional del cerdo y es llevar al cerdo y cortarle con un cuchillo y dejarle de sangrar delante de todo el mundo y entonces se junta todo se junta tirón para turistas la búsqueda esta desesperada que tienen algunos pueblos de encontrar algo con lo que poder tener una fiesta suya y rebuscan porque es así algunos pueblos yo sé que algunos concejales están ahí rebuscando desesperadamente algo que pueda justificar algún tipo de fiesta o algún tipo de celebración llaman al cura llaman a no sé quién es totalmente berlanqueso el asunto yo me imagino la reunión del cura como don Camilo y don Pepino se juntan el cura el alcalde no sé quién el periodista tal cual para ver si encuentran alguna cosa pues esto lo veíamos a grabar pero no encontramos porque no lo anuncian en muchos de estos sitios es ilegal claro no lo anuncian y otra cosa que también queríamos grabar y no pudimos grabar es lo de los cochinillos engrasados creo que lo llaman que es una especie de corrales que montan en algunos pueblos para niños que además esta es una fiesta específica para niños y entonces les untan de grasa y les meten en un sitio donde los niños tienen que atraparlos y bueno no es atrapar al cochinillo a veces es una montaña de niños tirados encima del cochinillo porque uno lo agarra y los demás se tiran encima y esto también yo lo tenía más o menos detectado y suele aparecer como la fiesta de las peñas y pone actividades para los niños y las niñas y entonces claro en alguna de estas cosas pues te sale el rollo de guerrilla de que yo tenía que asumir mover a 4 o 5 personas coche comida no sé qué todo saliendo a un pueblo donde a lo mejor no había y yo llamaba al pueblo y decía oye este año va a ver lo de los cochinillos del año pasado que me han dicho que estuvo muy divertido podemos ir ah pues no se sabe claro en muchos sitios ya está el funcionario de turno o la persona de centralita no quiere mojarse y luego ya los mismos días después se encontraba que sí que se había sí que se había hecho y esto sí que es un código que encontramos que muchas veces hace donde allí donde aparece la fiesta de las peñas suele haber tomate porque no suele ser una cosa así como lúdica tranquilita si va a pasar algo suele ser en ese entorno porque luego los ayuntamientos dicen que se costea con el dinero de las peñas ellos suelen como lavarse las manos diciendo esto es una actividad que claro luego nos hemos enterado de que han traído y no lo sabíamos mentira se sabía entonces intentabas un poco como hacer una selección así de sitios y luego también había el límite de duración de que la película no podía durar pues eso a infinito y te preguntaba también muy interesante si habéis tenido feedback imagino que después los pueblos si se han visto en el documental alguno quizás ha dicho algo no me ha contactado nadie de ningún pueblo y lo cual a mí me tranquiliza de que primero no me pueden denunciar con nada insisto no soy invitación a que me denuncien no soy como César que le gusta que le denuncien y que le lleven a juicios yo me acojo un poco más pero sí que teníamos un objetivo de que para bien o para mal no pudieran decir estás manipulando yo creo que lo que hemos intentado hacer con la película es como esto es lo que pasa hombre le hemos dado un orden y una intención y por eso la película empieza diciendo para donde tiramos pero que venga alguien y me diga que eso no es lo que pasa en las festas y yo en algunos eventos he dicho que yo estaría encantado de llevar de la denia y pasar la película o alguno de estos sitios iría con un poco de escolta pero pero sí que me gustaría llevar la película pero de verdad que no me ha escrito absolutamente nadie solamente la última vez que hice una entrevista más en el verano pasado aquí en Barcelona que la serie se enrolló muchísimo en Hoy por Hoy que estuvimos 40 minutos hablando del tema hubo un exaltado que me decía se te ve el pelo que eres antitaurino y era como oh vale si esto es todo lo que uno que me escribió por el Facebook y digo si esto es todo lo que me tienes que decir pues muchas gracias hola que tal soy Nico primero gracias y felicidades por el documental te quería preguntar o sea ahora lo has expuesto o sea lo estás haciendo estas proyecciones para en diferentes sitios festivales ¿cuál es el futuro del documental? ¿tienes pensado ponerlo en internet gratuitamente para que todo el mundo sea testigo y lo vea mandarlo a Netflix ¿qué piensas hacer con él? Pues ahora estoy llevando precisamente como las reglas han cambiado yo creo que era el título de una canción pero no me acuerdo de quién ahora puedes hacer muchas cosas la película ahora mismo se está proyectando hay una red de cines que se llama Cine Bajo Demanda donde aquí presentamos así y la primera vez que la trajimos lo hicimos de esta manera y entonces la gente a través de esta plataforma que se llama Screenly puede solicitar que en el cine de su ciudad sea grande o pequeña pues se pase la película de hecho el 9 de marzo es muy bonito porque se va a pasar en Sevilla que es la primera vez que la pasamos y en Aranda de Duero que ha sido iniciativa de dos colectivos distintos donde se pasa desde el 7 de julio del año pasado que quisimos que fuera así hicimos una campaña que era San Fermín este año de Santa Fiesta la película se puede ver en Filmmakers que es una plataforma de streaming para ver el cine o como Filming que yo creo que aquí en Cataluña es más conocido y entonces está ahí disponible luego a través de eventos y en primavera de este año más o menos se va a sacar a través de Cameo una edición comercial de la película donde va a haber un montón de extras etcétera y tal así como regalarla regalarla en internet de momento no porque algo nos gustaría recuperar de lo que ha sido la producción de la película pero justo en estos días estamos trabajando lo que va a ser el estreno en el Reino Unido en Londres y en otras 4 o 5 ciudades y probablemente también en Estados Unidos esperamos que en Los Ángeles y en Nueva York donde tengo muchísima curiosidad de ver qué opinan cuando vean esto aunque ya me dijeron cuando estuvimos ofreciendo la película en Berlín el año pasado el comentario que me hacía la gente que era bastante chusco era como esto no lo quiere ver nadie ya sabemos cómo es España a lo que yo respondía bueno si pensáramos así no hubiéramos hecho noche y niebla que es lo que muchos descubrimos lo que fue el holocausto judío gracias a ese magnífico documental y otros tantos que eso de que no lo quieren ver nadie a veces hay que ver cosas que son un poquito más durillas por lo menos para que quede documentado pero una estrategia que vamos a llevar en el Reino Unido y en Estados Unidos es que como grandes fuerzas de turismo que vienen a España todos los años que se asomen un poco la responsabilidad que supone ir a estas fiestas y dónde va este dinero a partir de ahí hay un momento en que la película deja de ser tuya y a mí me gustaría que fuera así entonces hay que llamar a todos los cuñados ahora que está tan de moda el cuñadismo de este mundo y ofrecerles la ocasión de sentarse a ver la película y sí que estamos trabajando en una cosa muy interesante que es de qué manera podemos llevar la peli a los colegios y a los institutos de qué manera podemos buscar un ángulo educativo sin soquearles hasta el vómito porque obviamente no aunque el ministerio dice que no es recomendada para menores de 7 años yo creo que deberíamos elevar la cota un poquito más y no debería ser recomendada para menores de 14 pero bueno hablando de Netflix luego cuando te metes en Netflix yo tengo un niño de 7 años hay cosas que supuestamente son para todos los públicos y te quedas loco de lo que es y lo que no es para mayores o para menores pero plataformas como Netflix han declinado comprar la película y a Netflix les mandé un correo diciendo que ya que tienen un documental horrible que se llama Gord que es sobre la épica de un señor que quiere ser matador que deberían de tener la otra versión del asunto pero Netflix no nos engañemos es una plataforma comercial no se va a meter ahí pero yo no yo creo que ahora está pasando una cosa muy curiosa con la película y es que está cogiendo como fuerza otra vez yo no sé si a raíz de la no nominación de los premios Roya pero se ha vuelto a hablar mucho de la película y tenemos una agenda la verdad es que repleta de eventos y a ver si un poquito más adelante en el año conseguimos que una cadena como La Sexta o alguien así se anima o alguna revista de estas que regalan el DVD la consiguen encartar yo estaría encantado de la vida incluso si es necesario yo regalaría la película para que se pasara en alguno de estos canales porque sí que es verdad que muchos de las personas con la que me encuentro en los eventos pues somos como ya convencidos y deberíamos de intentar atravesar el espejo como Alicia y llegar al resto de las personas entonces le queda un caminito ahí como lento y de pico pala y a ver si conseguimos llegar a los negacionistas que es el objetivo final yo creo que tengo un DVD para ti ¿no? Hola yo voy con la Mara yo quiero que Mara y Mary me expliquen un poquito desde vuestras perspectivas el tema del fuego la fiesta y los animales bueno empiezo bueno esto ahora lo explicará ella ¿no? que es un ritual de estoy con el chico y puesto es un ritual de purificación ¿no? entonces como que consiste en que obligar a los animales a someterles a ese paso sobre el fuego en el caso de los caballos en el caso de los toros pues es algo más estético ¿no? pues como pues más miedo más violencia pero en el caso de los caballos es muy violento o sea leía tú bueno no sé si lo grabaste tú supongo que sí ¿no? que el humo que era muy doloroso para los ojos irritante o sea para los caballos igual y se les está obligando sometiendo a a hacer ese paso y a quemarse a sufrir el el humo en sus ojos y bueno todo el estrés todo esto que hablábamos antes y aparte el fuego es algo que a los caballos les da bastante miedo bueno a cualquiera ¿no? o sea no no es algo agradable pasar por un fuego entonces someterles a eso es aparte de físicamente lo que les supone a nivel psíquico es muy agresivo también de hecho se ve que muchos caballos lo rodean ¿no? intentan evitarlo o sea como que es humillante ¿no? para el que no puede pasar por encima intenta forzar forcejear ahí en el último momento poniendo aún más en peligro a los caballos hay algunos que pasan con tanto miedo que prácticamente se quedan parados encima del fuego es algo bastante chocante ¿no? bueno y desde el punto de vista cultural sí desde el punto de vista de la cultura vuelvo a la idea de fiesta ¿no? la fiesta es un rito y como rito algo tiene que ser destruido para volver a empezar las fiestas siempre es hacer algo que llega a un final y luego se vuelve a empezar la prueba que tenemos es que cuando se lleva a cabo una fiesta al día siguiente la gente ya vuelve al orden establecido anterior y la idea es pensar en las siguientes fiestas ¿no? entonces dentro de esta idea que antes he apuntado un poco hay un orden sacrificial y dentro de ese orden sacrificial o sea la idea de sacrificio está precisamente que algo debe ser quemado para purificar de ahí la idea de fuego ¿no? algo debe ser quemado y lo tenemos muy presente por ejemplo en el solsticio de verano en San Juan ¿no? hay que quemar y eso purifica es un ciclo nuevo se acaba un ciclo y empieza otro algo debe ser destruido lo tenemos muy claro también por ejemplo con las fallas de Valencia todo el año esforzándose en crear estos artefactos que luego solo uno va a ser condonado el resto va a ser destruido va a ser quemado y luego tenemos este aspecto que también he citado antes que ya entra no es solo con el fuego sino también con la sangre la idea de un animal que es matado que es asesinado y bueno y luego llegaríamos a lo religioso que antes cité ¿no? pero el proceso del fuego tiene que ver con esa destrucción acabar un ciclo para empezar otro esa inversión que se ha realizado del orden cotidiano que ha sido modificado por la fiesta luego se recupera el fuego ha purificado todo y volvemos a empezar es como una catarsis colectiva sirve para ayudar en esa catarsis eso sería un poco la idea yo tengo una pregunta tengo una pregunta es que hay algo que supongo que vosotros y vosotros también participaréis de ello es a mí me ha costado mucho ver este documental antes lo decía pero pensaba me costaría mucho más filmarlo o sea ¿cómo se aprende a filmar la tortura el dolor el asesinato? ¿cómo se aprende eso? porque estar con una cámara y ver lo que está pasando yo no sé si podría mantenerla o no sé la verdad es que no sé muy bien cómo lo podría soportar esto ¿cómo se aprende eso? pues bueno por desgracia también es antropológico yo creo que a veces en los rituales como les pasará a los médicos ¿no? os pasará también a vosotros a través de la mecanización de tu trabajo puedes esconderte ¿no? sí puedes estar más pensado en una serie de cosas y luego ya te viene ¿no? o sea como ya paras es cuando ya te baja todo esto y una cosa que yo hablé muchísimo por ejemplo con toda la parte de imagen y de cámara porque es hipnotizante o sea lo que ocurre con esto es cuando tú te sales a grabar eso al final estás grabando todo el rato nada más estás centradísimo en el animal y en lo que está pasando o sea es tal cual y notas como vas cerrando cada vez más el objetivo y como estás nada más que mirando ahí y entonces porque además hicimos una primera salida de prueba para ver qué pasaba y cuando revisamos todo el material las instrucciones que di fueron dos ¿no? dije esto no va solamente de fijarnos en la parte del dolor aquí lo importante es precisamente abrir un poquito el foco hay que contextualizar constantemente lo que pasa y para mí era muy importante darse la vuelta a mirar a la gente que es una cosa o sea en segundos de película hay más presencia de personas que animales porque para mí era muy importante que nos pudiéramos despegar de ese efecto morboso hipnotizante de lo que estaba pasando con los animales y que pudiéramos interiorizar que no es un problema de cuatro paletos o no es un problema de cuatro salvajes sino que realmente estamos todos ahí metidos y a mí siempre me gusta hablar en primera persona porque no va a decir no, no es que yo no participo de eso pero da igual pero alguien de tu familia un amigo tuyo o sea en tu círculo de confianza está pasando y está participando y entonces si tú de repente haces un retrato y ves gente guapa gente fea gente exquisita gente de calle etcétera o de una educación concreta sino que estábamos todos metidos entonces las instrucciones eran estas buscar siempre el contexto del animal y sobre todo que cuando se grababa el animal lo que buscáramos era su relación con lo que estaba pasando con los demás la interacción esa búsqueda porque yo una cosa que descubrí es que los animales te buscan constantemente en todo este rato o sea yo nunca he estado cerca de toros digo soy un chico de ciudad y lo máximo que he podido tener en mis brazos es un gato pero y además claro llegas con una información la primera vez que vas de guardar las distancias porque lo que te han contado es que ese toro te va a atacar y es todo lo contrario lo que nosotros veíamos es que el toro cuando para está constantemente buscando como como una mirada amiga como alguien que le saque de allí y no solamente los toros sino en general los caballos pasa igual no sé si las imágenes que hay de todo el rato ese previo que hay a las hogueras los caballos lo que están es buscando alguien que les diga ven vámonos de aquí a lo mejor es una lectura que hace uno llega a haber interacción entre caballos como proporcionándose calma ante la situación que están viendo no sé si os habéis fijado que hay un momento que se acercan y se tocan por eso a mí lo que me impresionó sobre todo en el caso de los toros o de las vaquillas es que al final yo veía como gatitos me parecían unos animales con un cuerpo descomunal con una presencia física muy importante pero con una ternura que tiene unos ojos muy chiquititos y con una necesidad de contacto de otro tipo brutal lo que te llega ahora es que alguien viniera y les acariciara porque es una cosa que bueno hay experimentos o no experimentos como lo del toro fadge este toro que se ha recuperado y vive en una granja y este señor que le cuida constantemente y graba vídeos y es prácticamente como un perro pastor de que realmente hay esa necesidad de contacto también entiendo porque me imagino que las manos de las personas para ellos debe ser una experiencia fascinante respecto al contacto que puedan tener bueno los bóvidos las vacas por ejemplo se lamen muchísimo que es algo muy similar a una caricia entre ellos interactúan mucho con acicalamiento con estos lamidos y bueno lo que tú dices es real ellos son animales gregarios ellos se sienten a gusto en familia su familia sean humanos que a veces el ganadero o si lo encuentran muchas veces acuden a él porque es la persona de confianza al final van a pedir ayuda a quien conocen y si no su entorno de su misma especie son su familia son su manada y es lo que ellos buscan es el respaldo esa seguridad la tranquilidad de que todo va a estar bien que obviamente no en estas situaciones no pasa y efectivamente lo que tú dices buscan o sea están buscando constantemente algo que les genere una tranquilidad o algún estímulo algún indicio de que no pasa nada pero obviamente no lo encuentran ¿alguna mano más? sí hola a lo largo del documental hemos visto la autoridad presente en toda y cada una de las fiestas hay una autoridad religiosa los curas sacerdotes una autoridad política que son pues las corporaciones locales alcaldes la autoridad de las fuerzas del orden incluso imagino que la mayoría de ellos es un veterinario ¿qué nos puedes explicar? ¿qué has visto? ¿qué se movía entre esas fuerzas de autoridad? porque al fin y al cabo legitiman todo todo lo que está sucediendo y le dan el poder de que se perpetúe o se continúe ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo tengo un amigo periodista del diario.es que además hace cobertura de de juicios y tal y siempre me dice hay que confiar en la guardia civil que cuando me lo contaba decía ¿y esto por qué? y dice no porque realmente es la gente que está moviendo más cosas en todos los sentidos ya sé que esto volvemos un poco al territorio del Nodo y de Berlanga y tal parece que lo asociamos a otra cosa pero sí que son como los más afines a vigilar y a proteger aparte hay una división que es el SEPRONA que está como más todo lo que es policía local o protección civil o demás están atados de manos literalmente en muchas de estas cosas y mira por ejemplo en la fiesta esta de las ratas en la batalla de las ratas en Puig se quedan cuatro calles fuera de donde está pasando todo pero bueno si sabes lo que está pasando lo hacen para no poder ser cuestionados de que porque si ellos estuvieran ahí se les podría pedir responsabilidades de que está pasando algo es como si tú sabes que hay un banco y dices me voy a poner al otro lado porque me han dicho que me vienen a robar y entonces no quiero estar delante pero no tienen que arrestarle porque son amigos míos pues es un poco lo mismo entonces es una faena y les puedo entender les puedo entender que al final tú vives en un pueblo y has ahí todo el año y el tema del empleo pues estará como está etcétera pero miran para otro lado clarísimamente hasta el punto de que por ejemplo en Puig ya no solamente es que no estén allí para ver lo que pasa sino que a los periodistas durante varios años también les han atacado y les han roto las cámaras también en Youtube podéis ver que está grabado como han linchado varios periodistas y esto es una cosa que por ejemplo me devolvía un poco a esto a la lucha de las libertades civiles en Estados Unidos en los años 60 es decir vamos a ver estamos atacando a la gente que lo cuenta a la gente que busca la protección a la ciudadanía o sea ya llega un punto en que elevando la voz un poquito más sí que debemos de acusar porque no puede ser que se esté consintiendo el linchamiento de activistas incluso a periodistas incluso cualquier ciudadano o sea que lo que haya es una cosa nuestra que no permite que se levante la voz de una manera totalmente mafiosa y además había esta contradicción de decir bueno vuelvo a la música ven a grabar a mi grupo que me encanta y estaré feliz de que rule por Youtube esta cosa de no lo grabes no porque tú como decían decían es que tú no eres de casa que me parece una frase como muy muy lapidaria y además es que lo decían en todos los pueblos decían lo de no lo vas a sacar bien y lo de es que no eres de casa y eso es un poco lo que revoloteaba por todos los sitios yo creo que ahí sí que hay una cosa en la que debemos de presionar más y es en que no se está respetando la libertad de expresión en estos sitios y otra cosa en la que debemos elevar la voz es en la responsabilidad de la iglesia clarísima como agente ya no solamente consentidor sino ejecutor de todos estos sitios ya sabemos que la iglesia tiene una enorme capacidad de mirar para el otro lado como ha pasado en el caso de los abusos pero un motivo de más aparte de abusadores no todos obviamente porque yo creo que todos podemos conocer algún párroco que se ha mojado y ha dejado la sotana en la iglesia para ayudar a la gente que tiene que ayudar que es la gente que no pasa mal pero en la mayoría de los casos están encantados de la vida porque si no no tendrían mozos para sacar al Cristo de procesión entonces ahí sí que yo creo que hay que y no deberíamos de tener miedo de presionar a la iglesia en este aspecto porque yo creo que el primer mandamiento es no matarás entonces ya está no dice no matarás humanos sino dice no matarás entonces cualquier persona que sea creyente en todo el espectro practicante o no practicante pues estás fallando porque si tú participas en eso eres subcopi es como si vas a un linchamiento de un gitano y dices no yo se lo estaba mirando y dices bueno pues no en este sentido yo creo que ahí sí que hay que sí que hay que presionar sabemos que a las fuerzas del orden no se les puede pinchar mucho pues si no rápidamente te buscan los tweets o te empiezan a grabar las llamadas de teléfono como le ha pasado a mi amigo César pero pues a lo mejor hay que atacarle por ahí pero yo creo que a la iglesia sí que hay que levantar un poco la voz porque se están escaqueando con mucha facilidad y además ahora hay un papa que además le ha soltado algunas lindezas como he dicho últimamente de que Adán y Eva no es un cuento que me encanta él se ha pronunciado en contra del maltrato animal o sea que a lo mejor es nuestra ocasión yo quería preguntar si esto que has comentado de que no sois de casa y tal si lo tenían fácil para la gente que era del pueblo y no estuvieran y no estuvieran a favor porque yo creo que tiene que haber gente de este tipo si había posibilidad de que lo manifestaran dentro de la fiesta o previamente en algún momento en bares en tal si os habéis encontrado algún comentario del tipo esto habría que dejar de hacerlo o cambiar nada por miedo o porque lo tienen ya tan asimilado que como que se hacen inmunes y ya está y lo dejan pasar por no meterse en problemas o alguien que realmente eso tuviera la intención pero mejor te callas o mejor a verlos debe haberlos los oponentes lo que no deben atreverse a hablar generalmente no había ni un solo comentario yo me movía muchísimo siendo el segundo cámara y no escuché ni un solo comentario de pobre bicho lo que le están haciendo que a veces puedes oír en otras cosas como pequeña anécdota nosotros pudimos grabar en Aposta porque yo tengo unos amigos en Aposta que obviamente nunca identificaré que son los que nos acogieron en su casa y me decían que sepa que es el primer año que nos quedamos porque normalmente en las fiestas nos vamos nos vamos a otro sitio porque no aguantamos porque la gran mayoría de sus amigos son partidarios y en Aposta ha habido una buena batalla campana así que ha habido varios grupos que se han manifestado y de hecho en Terras del Ebre a una compañera de Ánima Naturalis pues le pegaron una buena paliza cuando estaba grabando y luego posteriormente me iba mandando mensajes y me decía un día estoy aquí en una terraza cuando ya empezó a hablarse de la película y me mandaba lo que estaban diciendo que decía uno de ellos aquí ha habido alguien que les ha colado está clarísimo que aquí hay un infiltrado y era buenísimo porque era como de una película de acción decía están hablando de mí y no saben hay alguien de aquí hay que enterarse quién ha sido el cabrón que les ha llevado porque estaban como muy informados de dónde tenían que grabar y de dónde yo creo que efectivamente la gente que que tiene una visión en contra pues probablemente se van esos días del pueblo por miedo o por asco o por lo que sea pero en el momento que pasaba yo no vi nunca una voz que dijera pobrecito y había momentos en que se podía decir como el caso del toro de Benavente que es que a mí me contaba luego gente dice pues hay años que de aquí no pasa porque colapsa directamente en esa que lo llaman descansos o sea los circuitos estos lo llaman descansos y decían ay es que aquí el año pasado aquí se nos quedó el toro así con esta con esta tranquilidad ¿no? Una cosa esto que has dicho ahora esto que explicabas me ha recordado algo que vemos en el documental que me ha parecido bastante interesante claro ahora están muertos los animales es decir tenemos la oca tenemos las ratas pero ahora están muertas pobres animales pero están muertos esto este comentario es tremendo es decir pensar que porque está muerto le puedes colgar y puedes tirarle y arrancarle el cuello que sé que no es esta la idea pero que disculpa el hecho de que ahora está muerto cuando llega la la ¿cómo te digo? la cucaña? no, cucaña no ¿cómo te digo? esto las ratas del puig que están en estos piñatas pues esto que lo golpean y caen las ratas claro ahora están muertas yo me pregunto hasta qué punto estamos viendo algo y no lo naturalizamos desde luego que no pero hasta qué punto hay como un cierto pase como no está vivo el animal que ya está muerto esto es algo que me ha chocado bastante incluso dentro desde la perspectiva antropológica como se disculpa un hecho una fiesta a través de una muerte previa ya no se mata el animal para ese motivo sino que está muerto previamente lo cual establece un rango distinto en la celebración puede ser una fiesta incluso oficial porque si no sería la fiesta de las que decía antes estas fiestas que son primarias contenidas pero no esto ya casi puede ser fiesta oficial porque y quizá por eso digo ahí quizá por eso aparecen los chicos los chavales los niños jugando no sé esto es una suposición seguramente no tiene fundamento yo luego en porque a mí ha habido a mí ha habido amigos que me han dicho que me han acusado incluso de querer destruir la imagen de España o del mundo y de que me está aprovechando de este asunto o sea me han caído me han caído más críticas la gente que me conoce que la gente que no conocía y y alguna vez gente que me dice pero por qué nos tiene que importar que sientan dolor o que que me parece una pregunta tremenda pero muy fuerte o sea no lo llamaría como con mucha verdad pero como con mucha sinceridad y no me ha pasado una o dos veces solamente de gente que sobre todo en cenas porque luego sale el veganismo no sé qué todo ese tipo de cosas y dices ¿y por qué nos tiene que importar que sufren? están para eso y es una opinión bastante extendida que obviamente luego se lleva al tema de si nos los comemos ¿por qué no les vamos a hacer esto? y como otro detalle en Lequeitio hace bueno en Lequeitio nos pasaron varias cosas muy chulas ¿no? una señora nos vino a hablar diciendo que eran los de Bildu los que se estaban cargando la fiesta y desde ya quería estar como más confundido ¿no? y dice ¿cómo que los de Bildu son los que se están cargando la fiesta? y decía sí porque han traído el pato este de I más D que han incorporado que lo llamaban así que es un pato bueno un ganso falso ¿no? que habían incorporado porque querían ofrecer la alternativa de utilizar ese en vez de los los ganso muertos y entonces habían dado la opción pero luego nos enteramos que de las 100 cuadrillas que otra fiesta coñazo perdón 100 cuadrillas que tienen que pasar a lo largo de todo el día que vienen de todo el País Vasco de Francia y de otros sitios todo gente joven como habéis podido ver en la película pues de las 100 que participaban solo 20 pidieron el ganso de I más D voluntariamente la gente pidió el cadáver digamos ¿no? con lo cual luego también los procesos de cambio son como son ¿no? y los de Bildu les estaban cayendo los cachetes y yo creo que luego no han salido en las siguientes elecciones probablemente por esto y y y además lo tengo que decir que cuando utilizaban el ganso falso a mí me parecía que era más espectacular porque les subían más arriba y se agarraban mejor los mozos y las mozas que si en vez de hacer con un ganso falso ya se podría hacer con una pelota o con algo para que agarrasen ¿no? que podemos evolucionar ¿no? pero pero ocurre esto ¿no? y habéis visto en el Ekeitio cuando esa última imagen que no la podía haber pedido mejor o peor que es cuando nos fuimos a dar una vuelta por la playa y una de las barcas volvió con el ganso decapitado y hacen eso ¡viva Pizcaya! que dices madre mía estamos en territorio Mad Max o sea ya no estamos o sea porque es como si alguien lo hubiera escrito eso o sea si yo hiciera una película y pusiera eso en un guión seguro que me lo tirarían ya no le vas con eso hombre esto es imposible que 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 suceda pero la pregunta es y ahora yo devolvería otra pregunta ¿qué nos ha pasado? para no tener esa empatía ¿no? volviendo a si tenemos esa información genética o ese apego natural ¿no? que obviamente siempre sale mucho lo de la educación ¿no? pero la educación no es tan fácil de eso digamos de educar a las masas ¿no? pero ¿qué nos ha pasado? o sea ¿en qué momento? yo creo que sí que es antropológico ¿no? porque desde la empatía obviamente yo creo que todos podemos saber lo que pasa pero ¿qué nos ha pasado? o sea la clave es el veganismo sí o no la clave es la sociedad capitalista en la que estamos en la que ya son unidades de consumo o sea ¿qué nos ha pasado para que nos dé igual? ¿qué nos da igual? mercancías son mercancías están cosificados y están objetualizados son mercancías no hay contemplación el trozo de pollo que yo me como no tiene vida propia es una mercancía ¿no? esto sería lo que estás diciendo tú ahora objeto del capitalismo absoluto ya no hay seres hay cosas me contaba un amigo que yendo con sus hijos o sus hijas en una pues por el campo de repente le dijo pasó una gallina y le dijo dice mira papá un pollo crudo esto es perverso pero total ¿no? pero hay que decir o sea que ese es el nivel de distancia y de cosificación que tenemos ¿no? yo creo y el que interesa a todos los intereses económicos que lo perpetúan porque hay muchos intereses económicos bueno es menos cuarto y yo tengo instrucciones estrictas de terminar a menos cuarto así que yo bueno creo que ha sido muy interesante si queréis añadir una última cosa os lo permito por supuesto una muy muy breve de inserción comercial y es que he traído unos posters que a quien le interese pues puedo firmar y hay una contribución voluntaria que yo como los párrocos paso cepillo también y hay unos DVDs que hicimos para la gente que apoyó la campaña de crowdfunding hay alguna persona que se me ha confirmado que iba a estar hoy por aquí pues os decía antes Nico yo sé que tú me escribiste y los tengo por ahí para entregárselos pero si alguna persona estuviera interesado también los vendo que cuestan 10 euros y ya no vendo nada más muchísimas gracias 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 a todos por haber estado aquí con nosotros yo voy a decir una última cosa y es que tenemos lo que vemos aquí toda la imagen que hemos estado viendo todo este tiempo y era agradecer a los santuarios Wingo Farts Gaia El Hogar Provegan AD Refugida Kids Silvia Esteva Miguel Ángel Roland y la Televisión Animalista por toda la colaboración que nos han brindado muchas gracias aplausos